Muy buenas a todos los seguidores de Infoáguilas. Nos encontramos en el magnífico Hotel Puerto Deportivo Juan Montiel de Águilas y nos acompaña el Vicesecretario de Organización del Partido Popular de Águilas y candidato al Congreso de los Diputados por esta misma formación política. Juan Lajarín, Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, para empezar supongo que contento y feliz de que el Partido Popular, el partido en el que usted milita, haya pensado en usted para formar parte de la candidatura que lidera Alberto Núñez Feijó. Por supuesto que sí. Para cualquier militante de un partido es un orgullo y un honor que se fijen en él para formar parte de una candidatura para algo tan importante como el Congreso de los Diputados. Y los que llevamos ya una trayectoria dentro del partido, pues evidentemente aún más. Es, por supuesto, un motivo de orgullo que entre el millón y medio de murcianos se fijen en ti para formar parte de esa candidatura. Pues, repito, muy contento y un motivo de alegría. Usted lleva ya mucho tiempo militando en el Partido Popular. De hecho, creo recordar que fue presidente de Nuevas Generaciones en Águilas. Pues sí. Si no me equivoco en los cálculos, cerca de 18 años militando en el Partido Popular. La mitad de mi vida militando en el Partido Popular. Y es más, yo recuerdo cuando me afilié, que fue justo ya que cumplí 18 años. Quise que el primer acto que yo hacía, teniendo mayoría de edad, fuese quedar vinculado al partido que yo consideraba mío y que realmente representaba mejor mi forma de pensar y mi forma de concebir la vida pública, que era el Partido Popular. Durante todo este tiempo, pues he tenido oportunidad, como bien dices, empezando en Nuevas Generaciones. Fui secretario general de Nuevas Generaciones con Carolina Bartolomé de presidenta. Después los afiliados me eligieron presidente durante cuatro años, un mandato de cuatro años. Y ya posteriormente ya pasé al patio de los mayores, como se dice en estos casos. Y ya pues últimamente, desde el Congreso del año pasado, del mes de julio, soy vicesecretario de la Organización del Partido. Y aparte, pues he estado interventor, depoderado, en fin, todas las tareas posibles, sí, por haber, que se hacen en un partido. Pues por ahí hemos pasado y seguiremos pasando todo el tiempo que haga falta. Ha llegado el momento en formar parte de una candidatura muy importante, en este caso el Congreso de los Diputados. En unas fechas que yo no sé si usted esto le ha pillado, como luego dicen, con el pie cambiado. Tenía prevista quizás unas vacaciones o no, como muchos españoles. Porque no es nada habitual, o es muy poco habitual, verse unas elecciones en pleno verano. Te puedo decir que nos ha pillado a todos los españoles con el pie cambiado. Porque realmente nadie en su sano juicio se pensaba que un 23 de julio íbamos a estar votando, íbamos a estar en los colegios electorales y teniendo que pasar unas jornadas electorales, pues con toda la canícula y con todo lo que esto implica. Es cierto que nadie se lo esperaba, quizás también habrá que buscar el trasfondo que tiene esa decisión de convocar elecciones un 23 de julio, quizás pensando en que los españoles iban a estar a otras cosas, buscando su tiempo de asueto metecido por estar todo el año trabajando y no iban a tener ganas de votar. Yo creo realmente que aunque la intención era esa, los españoles al final van a demostrar su intención clara de querer ir a votar, van a anteponer su deber como ciudadanos yendo a votar y por supuesto yendo a votar, esperemos que el cambio, que es lo que representa al Partido Popular y es la propuesta que hacemos desde el Partido Popular. Mucha gente ha votado por correo, el voto por correo en este caso, las previsiones que hay es que se van a duplicar con respecto a procesos electorales anteriores y eso es síntoma de una cosa muy clara y es que los españoles quieren votar y quieren votar cambio, van a votar cambio para darle a este país el gobierno que realmente se merece y para llevar a cabo las políticas que necesitamos, que son las políticas que representa al Partido Popular. El Partido Popular, hablando de votos y elecciones, recientemente obtuvo una mayoría, no absoluta, pero sí la confianza mayoritaria de los murcianos en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. ¿Eso no ha hecho posible, tras dos intentos de inventidura, que el actual presidente en funciones, Fernando López Mira, haya revalidado en este caso ese voto que le dieron los ciudadanos y haya sido nuevo presidente? Porque hemos visto algo quizá un poco extraño que es ver a Partido Socialista, Vox y Podemos en una misma línea de un poco cerrar esa posibilidad de que Fernando López Mira sea a día de hoy el nuevo presidente de la comunidad autónoma. Es difícil de explicar y de entender qué es lo que está pasando en la región de Murcia con la investidura para elegir al próximo presidente del gobierno en la región de Murcia. Como bien decía, los murcianos mayoritariamente, además muy mayoritariamente, han dado su confianza al Partido Popular, a Fernando López Miras, y lo que nos encontramos con estos dos intentos de investidura que hemos tenido recientemente es que, frente a la alternativa clara y además que recoge el mandato claro de los murcianos, que es un gobierno del Partido Popular, de Fernando López Miras, pues nos encontramos con que ha habido una alianza, un poco una conjunción de actos un poco extraños, en las que el Partido Socialista Sanchista, Unidas Podemos y el Partido Vox han impedido que esa voluntad mayoritaria de los murcianos se haga efectiva con la investidura de López Miras. No lo entendemos, sinceramente no lo entendemos. Yo quiero pensar que en el plazo que queda todavía, antes de una convocatoria de elecciones, esta situación se va a reconducir y finalmente se va a permitir que la voluntad de los murcianos, que como decimos ha sido un gobierno del Partido Popular, de Fernando López Miras, pues se lleve a cabo y se permita constituir un gobierno que es lo que al final hace falta en esta región, que haya un gobierno que tome decisiones y que resuelva los problemas que día a día tenemos los murcianos. Eso es fundamental. Entonces, eso pues está claro que hay que tenerlo en cuenta y sobre todo hay que ver qué opciones son las que representan cada uno. No se puede, por un lado, ir diciendo que vamos a derogar el sanchismo y luego votar con el sanchismo para evitar que haya un gobierno del Partido Popular en la región de Murcia. Todas esas son cosas que deberían explicar algunos y desde luego estoy convencido de que los murcianos son conscientes de ello y así actuarán también en consecuencia el próximo 23 de julio. Le vemos mucho al Partido Popular nombrarlo del sanchismo. Eso quizás es porque, más allá de la sigla del Partido Socialista, la forma de actuar de Sánchez es un poco discordante algunas veces en lo que representa el propio partido. ¿Por qué dicen ustedes tanto lo del sanchismo? Es que realmente se ha generado un movimiento dentro del Partido Socialista. Hay quien no reconoce al Partido Socialista dentro de lo que es actualmente el partido con la dirección de Pedro Sánchez. Hay quien no lo entiende. Históricos militantes socialistas, desde luego, no comprenden esa situación. Las políticas que están llevando no son las que deberían y aparte están, digámoslo así, secuestrados. Están secuestrados en cuanto a su acción de gobierno por parte de sus socios, que tienen unos socios un tanto peculiares, de la extrema izquierda, de Unidas Podemos y Sumar o como quiera que se llamen ahora, que al final nunca nos lo sabe tampoco cómo se llaman actualmente. Y, por supuesto, los separatistas y los nacionalistas. Son los que están influenciando 100% en la actual composición del gobierno. ¿Y en la parte contraria, por qué creen ustedes que Alberto Núñez fijó, que el Partido Popular, su partido, representa una opción de futuro para los ciudadanos? ¿Qué lo tiene el Partido Popular, de dicho de la forma que no tenga los demás partidos en su programa, en su propuesta de cara a estas nuevas elecciones? Pues el Partido Popular hace lo que siempre ha hecho, que es escuchar a la sociedad y, en base a sus demandas y a sus necesidades, plantear el programa electoral y las propuestas que presenta. Por decirte así, algunas cuestiones que nos van a afectar a los murcianos, a los aguileños y a los españoles en general. El Partido Socialista habla de que la economía, por ejemplo, va como una moto. Ni moto ni nada, esa moto está gripada. Realmente, la situación actualmente en la que está la economía española dicta mucho de ser ir como una moto. La riqueza, el PIB per cápita, está estancado, no hay un crecimiento. El crecimiento económico también está estancado. Los datos del paro tampoco hay que tenerlo muy en cuenta, porque, por ejemplo, no sabemos a día de hoy cuántos fijos discontinuos hay, cuántos están en paro, cuántos están trabajando. Un poco de situación un poco anómala. Y frente a todo esto, al final, lo que el Partido Popular hace es que recoge las necesidades, por ejemplo, de los autónomos. Los autónomos es uno de los colectivos más castigados en estos últimos tiempos con Pedro Sánchez. Les han subido las cuotas. Nosotros proponemos, por ejemplo, que durante el primer año para nuevos autónomos la cuota de autónomos va a ser cero, cero euros, para incentivar precisamente que haya más emprendimiento y que haya más soluciones y más alternativas de empleo en el futuro. En temas tan vitales, por ejemplo, para esta región como es el agua, el Partido Popular es el único partido que recoge en su programa electoral un pacto nacional del agua, en el que se contemplan cerca de 40.000 millones de euros de inversiones directas en infraestructuras, de abastecimiento, de regadío, de depuración, incluso de prevención de posibles inundaciones. Ningún partido propone más que nosotros en ese sentido. Y también, fruto de esa interconexión con la sociedad y con sus demandas, por ejemplo, hay un caso muy claro aquí en Águilas y es que nos llegó la demanda de un colectivo tan importante para esta localidad como es el de los buzadores profesionales. Un colectivo que, como bien sabemos, nuestro municipio tiene unos fondos marinos inigualables en toda Europa, de los más visitados, pues ellos tienen un problema y es que no estaban tampoco incluidos en el régimen especial de la seguridad social para trabajadores del mar. Pues fruto de esas necesidades que fueron detectadas precisamente aquí en Águilas han llegado hasta el Senado de España la aprobación de su inclusión en el régimen especial de trabajadores del mar. Ese tipo de cosas son las que hace el Partido Popular, atiende las necesidades de la gente y al final lo transforma en realidades legislativas, que es lo que realmente interesa. Y también hay cuestiones, por ejemplo, que no podemos entender, como hay un colectivo también que, lamentablemente, en Águilas, pues tenemos algunos casos de enfermos de ELA. Hay una ley para tratar la enfermedad de la ELA, para regular muchas cuestiones relativas a esta enfermedad, sobre prestaciones y cosas por el estilo, que está ya parada en el Congreso de los Diputados 13 meses, sin saber exactamente por qué. Todo ese tipo de cuestiones, también, por ejemplo, la pesca, un sector importante para nosotros, pues el Partido Popular también contempla en este programa electoral un conjunto de medidas tendentes a la modernización del sector, a la mejora de la competitividad y también al relevo generacional. Sabemos que en nuestra población lo sabemos, que hay barcos que, al final, cuando las familias se van jubilando los pescadores, no tienen un relevo que haga frente a esa actividad. Pues, precisamente, se pretende mejorar todo eso. Y eso es el Partido Popular quien realmente lo puede hacer y lo va a hacer. No sé si atendiendo a las encuestas que todavía se están publicando, donde parece ser que no hay ningún partido como mayoritario a la hora de que pueda gobernar de manera solitaria en un futuro gobierno nacional, están muy presentes los pactos, tanto de la izquierda como por parte de la derecha. No sé, en estos discursos que le estamos viendo también en campaña electoral, al Partido Popular, hablan ustedes del voto útil. No sé si es para intentar, efectivamente, conseguir esa mayoría que a priori no se ve factible o, por el contrario, no les da miedo si no se alcanza y cree que puede haber un pacto, en este caso, con Vox. No sé cuál es la situación que se plantea al Partido Popular a este futuro inmediato que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Tenemos un ejemplo muy claro que lo comentábamos antes, que es el caso de la región de Murcia. La región de Murcia, los españoles, o sea, los murcianos, dieron una mayoría muy consistente al Partido Popular y, al final, quien votó a otras opciones que eran también, parece ser que eran parecidas al Partido Popular, al final se han encontrado con que se convierte en un elemento de obstrucción al gobierno del Partido Popular. A nivel nacional puede pasar lo mismo. Aquel que quiera votar por un cambio real en España tiene que votar la opción más segura, que en este caso es el Partido Popular, que es Alberto Núñez Fijo. Esa es la única realidad. Quien vote a otras opciones que aparentemente también quieren, como dicen, derogar el sanchismo, como decíamos anteriormente, votando a otras opciones, pues a lo mejor luego se encuentran con que esa opción va a obstruir el cambio real en el gobierno de España y que va a obstruir que Alberto Núñez Fijo llegue a ser el presidente del gobierno de España y que todos los españoles están demandando. Y eso es una cosa a tener muy en cuenta y los españoles tienen que saberlo. ¿Qué? Por eso se habla del voto útil. Porque si quieren cambio, tienen que apostar por la opción que realmente va a posibilitar el cambio, que es el Partido Popular, que es Alberto Núñez Fijo. Y ese es el mensaje que yo les quiero decir a todos los españoles con respecto al voto útil. Por cierto, en el reciente debate de Antena 3 Televisión, bueno, a la sexta, a la tres media, el propio Alberto Núñez Fijo planteaba sacar ahí un documento que sacó, lo firmó delante de todos los ciudadanos, diciendo que si ganaba el Partido Socialista, si era la fuerza más votada, él favorecía su investidura y que pedía si Pedro Sánchez iba a hacer lo contrario. Quizá con eso también se intenta evitar eso, que sean necesarios los pactos por parte del PSOE, con grupos como H. Bildu, como Sumaro, o en el caso del Partido Popular, que sea necesario, en este caso, el apoyo de Vox, ¿no? Efectivamente. En este caso sabemos que si Pedro Sánchez tiene la oportunidad de volver a gobernar con el apoyo de quien sea, lo va a hacer. Sea H. Bildu, sea Esquerra Republicana, sea quien sea, va a contar con ellos para seguir la moncloa. No ha demostrado tener ningún tipo de escrúpulos a la hora de votar con quien sea, con tal de mantener su sillón. Y eso es a tener en cuenta, y los españoles tienen que saberlo a la hora de votar. Tienen que saber a quién pueden votar, si quieren cambio, si quieren seguir como están, con este estancamiento económico, con esta precariedad institucional que es la que estamos sumidos estos últimos cinco años desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Esta forma de gobernar, en la que solamente tiene ojos para sí mismo, en la que a los españoles le importan nada, pues eso es una cuestión a tener muy en cuenta a la hora de pensar el voto con vistas a estas próximas elecciones del 23 de julio. Muy bien, pues estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. A mí me gustaría que este último minuto lo aprovechara usted, si quiere, para dirigirse a todos los ciudadanos que nos están viendo y poder pedirle el voto. Pues por supuesto, ya que nos brindan la oportunidad, no lo vamos a desaprovechar. En estas elecciones tienen que pensar los españoles, los murcianos y los aguileños, que tienen que elegir entre dos opciones, entre el Partido Popular, entre Alberto Núñez Fijó o entre el Sanchismo. Tienen que saber qué es lo que más les conviene. Ya han visto, con Pedro Sánchez en el Gobierno, dónde estamos, la situación en la que estamos, la situación en la que nos ha llevado a nivel económico, a nivel social, a nivel institucional. Y frente a eso, la única opción viable a día de hoy es el Partido Popular, es Alberto Núñez Fijó, y son las propuestas que presentamos desde el Partido Popular. Pues Juan Lajarín, vicesecretario de organización del Partido Popular en Águilas y candidato al Congreso de los Diputados en estas elecciones del 23 de julio. Muchas gracias por acudir a esta llamada y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!